Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog semanal Hoy vamos a hacer algo diferente, un poco diferente Porque vamos a salir a pasear Y miren, Emily Una vueltica Se puso linda hoy Vamos a ir a la iglesia a visitar a José Gregorio Hernández Como ya se lo había prometido Así que sigan viendo Llegamos aquí a la Plaza Candelaria Bueno, vamos a contarles un poquito a ustedes por qué decidimos venir Hoy es Domingo de Ramos Para los que no saben su significado El Día de Ramos Se celebra porque es el día en el que Según leí, porque no sé mucho Se celebra el día que llegó Jesucristo a Jerusalén Y se dice el Día de Ramos porque ese día A Jesucristo a Jerusalén lo recibieron con palmas La que llegó la de tres leches, la de Arequipe Y hojas de olivo Algo de olivo Y también queríamos aprovechar De ir a ver a José Gregorio Hernández Que ya se lo había prometido Ya estamos aquí y vamos a ir a ver Que yo se lo prometí cuando me encontraba muy mal, grave En el hospital Que me dio todo esto, lo de la enfermedad Lo de la baja de calcio Ahí fue cuando yo dije José Gregorio, ayúdame Que Emil le prometió que si ya se recuperaba Yo iba a venir a visitarlo y traerle algo Cuando ya estuviera mejorcita Y bueno, ya me está ayudando porque estoy mejor Vamos a aprovechar, si hay misa Para estar ahí un ratito antes de irme Que sigan viendo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Gracias a ti Gracias a ti Quédate ahí Y así hablas con él de una vez ¿Hablaste con él? Sí Hola, iba a ver Vi un video en Facebook Donde ponían una masa así extendida Para hacer unas empanadas Y estoy experimentando Y sí quedan Saqué tres de esta bolsa Bueno, aquí van a salir como dos Y ya las otras dos las puse a cocinar Pero bueno, sí Es bien O sea, se hacen tres de una vez Ya les voy a enseñar cómo quedan Que show Hubo un pequeño percance Hubo un pequeño percance aquí No pensé que se iba a llevar Ya, que ahora se me está quemando este Vieron que tuve un pequeño percance Porque me llevé la empanada Que estaba de este lado Ahora vamos a ver cómo sale Cómo sale esto ¡Ay! ¡Qué bruta! ¡Qué bruta! No, no, no Es que mira Pero ella me está Como volando barrigado Mira lo que me hacía Se la hice al revés Es así, gente Es así ¿Cómo la arreglo? Hazlo mismo en Italia Ah, sí Y así quedan las empanadas Pero no la hagan al revés Consejo Miren esta belleza Aquí estamos después de unos días Ya pasaron dos días Desde que fuimos a la iglesia Hoy es martes Le queríamos dar un pequeño resumen De lo que hicimos ese día Ese día Salimos Y felicito a Emily Porque fue en camioneta Caminando desde aquí Hasta la parada de las camionetas Que es un poco lejos Después agarró una camioneta Y fue montada en la camioneta Pero ella tenía dos años y pico Sin tomar una camioneta Y es otro paso más en su recuperación Y por eso la felicito Sí, mira Yo... Gracias Mira, yo me estoy esforzando Para ya volver a la normalidad Estoy tratando ya de caminar más Porque bueno Ustedes saben que Desde que salió la operación Quedé con síntomas Que bueno Ya yo tengo que aprender A estar con ellos A aprender a tolerarlos Y por eso ya me estoy esforzando más Caminando Agarrando camioneta Como me dijo Brian Y así estamos Caminamos un poquito en la plaza Había bastante gente Fuimos al centro comercial Que está allí cerca de la plaza Caminamos un poquito Nos comimos un golfeado Un queso Que eso fue un rollo allí Pero bueno No le vamos a contar eso Duramos como una hora ahí En el centro comercial sentado Caminando Después de ahí fuimos a una farmacia A comprar unos pepitos y un jugo Fuimos a la plaza otro ratito Nos quedamos ahí sentados Vimos la iglesia Pero la iglesia estaba full de gente Porque ya era la hora de la misa Entonces en ese tiempo Se acercaba más gente Sí, nosotros queríamos entrar Pero como esa amenaza Estaba demasiado llena Y luego de allí Nos sentamos un ratito A hacer la cuestión de Yumi Para que nos venga a buscar el taxi Y nos vinimos Pero en resumen Fue bueno la salida Nos gustó bastante el parque Había gente Emilia habló con José Gregorio Hernández Que ella quería hablar con él No le pudimos comprar lo que queríamos Porque las personas no tenían puntos Ajá Que vendían velas y cosas así No tenían puntos Y tuvimos que Bueno la próxima vez Pero para la próxima Sí Le voy a llevar algo Que va a ser pronto También le queríamos contar Que hoy también salimos Bueno Emilia se fue a hacer la placa Para ver cómo seguía de la neumonía La placa se ve un poquito más limpia Y eso es un avance también para Para Emilia Pero de todos modos Queremos que la vea Un monólogo para ver Qué es lo que sigue Porque sí ha mejorado Sí, sí ha mejorado Pero aún queda Pero bueno Vamos a ver Si sigo sin tomar medicamentos O me manda más Vamos a esperar a ver Lo bueno es que está un poquito más limpio Sí, eso es lo bueno Y después que salimos de allí Emilia tomó una camioneta Por segunda vez Por segunda vez Después de dos años Y fuimos a donde nosotros vivíamos Cuando Emilia estaba bien Antes que pasara todo esto Sí Visitar Y visitamos a nuestro gato Nuestro hijo Que lo tenemos un poquito abandonado Pero allá en la casa Lo cuida la abuelita de Brian Le da comida Por fin vi al gatico Después de dos años Le dimos una vuelta A nuestro cuarto Donde estábamos Y creo que sí me reconoció el gato Sí, sí nos reconoció Y se nos olvidó para bajar Pero vamos a ponerle Una fotico del gato conmigo Mañana vamos a ver Si salimos a donde mi mamá A visitarla Mira, Brian me tiene Bueno, pues Él me obliga a hacer cosas Que yo no hay Bueno, la cuestión es que Mañana voy a trabajar Con mi hermano Entonces vamos a ver Si me vengo temprano Y me da chance De irme con Emilia Oh, si no Será el jueves O el viernes Otro día Pero lo mejor es que sea mañana Y ahorita tenemos pensado Y como ya estamos un poquito cansados Costarnos un ratito Ver series A descansar Porque pasó ya casi La hora de la cena Y hay que cocinar otra vez Y que perece Le toca a Brian Porque mira Yo hice el desayuno El almuerzo Y la cena Te toca Brian anda Bueno, pues Durmiendo hasta tarde Se despierta a las nueve Sí, bueno Está bien que se despierte Tardecito Porque ajá Él no puede dormir casi nunca Él duerme como cuatro horas Nada más Y ya ahorita Por fin está durmiendo más Yo mañana voy a tener que levantarme temprano Para ir a trabajar Pero bueno Y en dos semanas Me reintegro en mi trabajo formal Tengo un poquito de pereza Pero bueno Hay que esforzarse Esa es la vida del pobre Bueno, así que sigan viendo este vlog Chao Chao Hola, buenos días Habitamos aquí en otro día Un excelente día Que vamos a tener hoy Que no estaba planeado No Pero nos invitaron a pasear Creo que vamos al río Aprovechamos para grabarles un poquito de esto Sí, también va a ser mi primera vez Después de mucho Después de tanto tiempo Y me estamos caminando otra vez Otro logro para Emily Sí Entonces sigan viendo Que creemos que el video va a estar interesante Estamos aquí ya en la avenida Esperando que nos vengan a buscar Llevamos mucho rato ya Punto negativo para mi mamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, ¿cómo están? Hoy es otro día Hoy es el día siguiente De ayer que fuimos al río A la Guaira Y queríamos darle un resumen De más o menos lo que hicimos Primero salimos Porque eso fue sorpresa Nosotros no sabíamos que íbamos a ir Nosotros no despertábamos Y me llamó mi mamá Mira, quieren ir para tal parte Que no sé qué más Y yo estaba pensando Si ir o no ir Porque bueno Ustedes saben mi condición Pero me decidí en ir No sabíamos al comienzo si ir Porque nos llamaron muy de imprevisto Y teníamos que hacer todo muy rápido Para poder llegar Para nada Pues nosotros estuvimos apurándonos Nos fuimos volando Y duramos como una hora esperando Al final llegaron Nos montamos Y allí fuimos a buscar a mi hermano No sé qué más Dimos la vuelta Y duramos como tres horas más Que ellos iban a hacer una sopa Y duraron como tres horas Comprando las verduras Y todo eso Y de paso Emily se estaba haciendo pipí Total después Salimos y fuimos llegando al río Como a la una de la tarde Como a la una Una, casi dos Pero a pesar de todo Llegamos Nos gustó bastante el día Emily estuvo sentadita Se metió un poquito en el agua Si, en el río Un poquito Porque me tengo que cuidar Por lo de la neumonía Y eso Comimos pan Hicieron la sopa La sopa estaba muy buena Bueno, ustedes la ven ahí En los clips Bueno, lo bueno fue eso Que se había comido Eso es lo más importante Si, claro Fuimos allí Hasta como hasta las cinco de la tarde Más o menos Pero Cuando nos veníamos de regreso En la camioneta Se quedó así dentada Llegamos tardísimo por eso Nos paramos cada tres cuadras Con la camioneta Porque se recalentaba Pero bueno A pesar de todo Si la pasamos bien Emily fue después de tantos años A la guaira Que tenía tiempo sin ir Si, dos años y pico Y bien Después de todo esto Emily está empezando a hacer Todas sus cosas O sea No como antes Pero poco a poco Está retomando Si, porque me estoy Tratando de esforzarme Lo máximo Para ya Volver a la normalidad Que mi cuerpo Ya se adapte más Pero lo bueno Es que ya está haciendo todo Pues ya está empezando A hacer las cosas Y también después del río Fuimos a una playa Pero como a ver nada más Porque las olas Estaban muy fuertes Y ya era de noche Ya era como las cinco Ya estaba anocheciendo Ajá Entonces no era para meternos Y estuvimos un ratito Como 20 minutos Viendo el paisaje Y eso Y luego nos regresamos A la camioneta A irnos a la casa Y después se pararon En otra playa Ajá Y después se pararon En otra playa Para nada igualito Estar ahí un rato Y después arrancaron otra vez Y bueno Después todo lo que les conté Que el carro se desientaba No sé qué más Y todo eso Y bueno yo Me sentía bien No me sentía tan mal Tan espérola No me sentía tan mal Sí pude disfrutar Bueno sentadita En la sombra Pero bien sí pude Y gracias a eso Ya podemos empezar A planear salidas Un poquito más lejos Porque ya sabemos Que Emily sí puede Ya me estoy retando Pero falta Mira Falta que reunamos Para hacer todo eso Pero se viene en videos Bueno porque vamos A empezar a salir más Y bueno Este fue el vlog de la semana Si te gustó Dale like Comparte Comenta Y suscríbete Y nos vemos pronto La semana que viene Con otro video Chao